El Fondo Nacional del Ahorro, FNA, comprometido con la construcción de paz del país y la Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR, suscribieron un convenio de cooperación para que 32.163 personas desmovilizadas que adelantan su proceso de reintegración obtengan educación financiera y puedan acceder a los beneficios de crédito para vivienda y educación que ofrece el FNA. El documento fue firmado por el presidente del FNA, Ricardo Arias, y por el secretario general de la Agencia Colombiana para la Reintegración, Omar Ochoa. Este convenio es el fruto de los esfuerzos conjuntos que se vienen llevando a cabo hace más de un año en procura de buscar espacios en el sector financiero a las personas desmovilizadas que por su naturaleza generalmente tienen muchos obstáculos para acceder a los servicios que la banca ofrece. A este evento asistieron cerca de 150 personas que se encuentran en proceso de reintegración a la vida civil, que recibieron una charla sobre el portafolio de servicios que ofrece el FNA. Además, se realizó una jornada especial en la que los interesados pudieron afiliarse al fondo. En la actualidad, personas que adelantan su proceso de reintegración con la ACR como Roque Londoño han logrado su sueño de tener casa propia, gracias al acompañamiento financiero que les ha brindado el FNA. Sacar 100 mil pesos, 50, 40 mil pesos, porque es lo que pide el fondo, no es mucho, es como tener un ahorro ahí, pero más adelante se verá el futuro que tiene su casa propia. El secretario general, Omar Ochoa, y la directora programática de reintegración de la ACR, Gisela y Andrés, dieron un balance sobre este convenio y extendieron una invitación a la población desmovilizada. El Fondo Nacional del Ahorro tiene creadas todas unas líneas de ahorro, crédito y subsidio para cada uno de los colombianos. Asimismo, la población desmovilizada participó activamente en esta jornada. Este convenio es la puerta de entrada a algo hermoso con los participantes porque es la oportunidad que muchos esperamos, que muchos esperan y que muchos anhelan para acceder a su vivienda propia. Los invitamos para que se acerquen a su respectivo centro de servicio alrededor del país. Contamos con 33 centros de servicio en toda la geografía nacional, en donde contarán con profesionales idóneos que los orientarán sobre los requisitos que deben cumplir para poder acceder a los beneficios que el Fondo del Ahorro les está ofreciendo a través del convenio que se firma en el día de hoy. En todo el país se han aprobado 119 créditos de vivienda para personas en proceso de reintegración, 66 han sido desembolsados y otros 16 están en estudio.